Hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy voy a mostrarles cómo hice esta decoración de uñas un poquito divertida, colorida, florecitas bastante fácil, acompañada de unos puntitos en estilo francés. Espero les guste y vamos a comenzar. Como siempre comencé colocando esta base transparente en todas mis uñas. Ahora voy a estar colocando este color, es un crema muy clarito, casi transparente. Y de este color voy a colocar dos capas. Para hacer el estilo francés voy a estar utilizando este color rosadito. Lo voy a hacer no muy grueso, no muy delgado. Recuerden que entre más grueso lo hagan, más van a dar ese aspecto quizá en que su uña es un poquitito más larga. Así que ahí les regalo ese tip. Yo lo estoy haciendo un poquitito más ancho del crecimiento natural de la uña. También hice este proceso en todas mis uñas. Ahora sí voy a pasar a hacer la decoración de las flores en la uña del dedo anular y corazón. Estas son pinturas acrílicas. Aquí estoy mezclando fucsia y blanca para hacer un rosado un poquitito más clarito. Como lo ven ahí, es un rosado pastel. Y voy a comenzar con mi puntero mediano. Hacer tres puntitos, así como lo ven, a lo largo en mi estilo francés. Esto los voy a hacer en todas las uñas, menos en la uña del dedo anular. Esa sí la voy a dejar libre solo con el estilo francés rosado que ya hice. Aquí ya estoy haciendo unos puntitos un poco más pequeños. También con pintura acrílica. Y la estoy utilizando, pues como lo ven, en el color fucsia. Encima de estos estoy utilizando un palito de naranjo para hacer unos puntitos todavía más pequeños. Ahora sigo mezclando mis pinturas y vean que ya voy a utilizar también otros colores. Estoy haciendo un lila también muy pastelito, muy clarito para hacer las florecitas. Y a este verde también le estoy agregando un poquito de blanco para hacerlo más claro. Comienzo haciendo el punto que es el centro de la flor. Es mi punto de referencia para poder hacer y distribuir un poco mejor los pétalos. Y estoy haciendo esta florecita con pétalos en forma de gotita. No tan en punta, la verdad, pero sí están un poquito ovalados como lo ven ahí. Esta florecita es lila, pero van a ver que voy a hacer de diferentes colores. Y estoy haciendo esta de seis pétalos. Esta florecita de arriba únicamente la voy a hacer de cuatro pétalos. Va a ser una media flor. Y estoy utilizando la pintura verdecita que mezclé con un poco de blanco. Y vean qué color más bonito quedó. Ahora con un poquito de pintura blanca voy a comenzar a hacer unas linecitas muy finitas en cada uno de los pétalos para dar profundidad, para resaltar también y que los pétalos no se vean tan planos. Con este color verde y voy a seguir trabajando con el mismo pincel de detalle que estoy trabajando, voy a hacer tres hojitas y luego voy a cambiar de pincel. Aquí tomé uno más pequeñito para empezar a delinear. Voy a delinear todo, pero vean que los pétalos no los estoy rodeando completamente, sino que solamente delineo uno de sus lados y me encantó ese efecto que dio. Para las hojitas también, únicamente estoy delineando uno de sus lados y en el centro me gusta hacer algunas linecitas también para darles dimensión. Con este puntero pequeñito y la pintura blanca estoy haciendo tres puntitos ahí en el borde del estilo francés y también los hice en la parte de arriba. También voy a repasar los puntitos amarillos para que se vuelvan a notar, ya que haciendo los pétalos a veces se puede llegar a cubrir un poco. Y en esta uñita pues estoy haciendo prácticamente lo que hice en la otra uña, una media flor, esta vez la hice en color lila. No olvidemos, como siempre, colocar nuestra capa o capas de brillo para proteger la decoración, que las pinturas acrílicas no se nos vayan a caer y así nos va a durar muchos días más. Espero que les haya gustado esta decoración. Si ustedes lo desean, yo lo hago siempre que termino. Cuando esta base que estoy colocando o esta capa transparente ya esté un poquito más seca, me gusta colocar un poquito de aceite de cutícula y así es como termino mi decoración de uñas. Espero que les haya gustado, mis amores. Y si fue así, no se vayan a ir sin regalarme un like, suscribirse a este canal. Recuerden que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram para que vean todas las fotos de las decoraciones que hago. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial.